Dodge GTX, el sedán cuatro puertas familiar que se transformó en un nervioso coupé muscle car con un hambriento V8. Evolución del Dodge GT, la X deriva de la palabra extremo, dando a entender que en este caso las prestaciones serían lo primordial. Un punto de partida gracias al cual las carreras en Argentina viraron del predominio de los Ford y los Chevrolet al de las diferentes preparaciones basadas en el GTX, algo que se entiende cuando examinamos sus mecánicas, especialmente la V8 ofertada junto a las seis cilindros tan solo unos meses después de la prestación a finales de 1970. Ahora te dejo acá 5 datos increíbles del Dodge GTX. Número 5 Sin duda uno de los mejores seis cilindros construidos en la historia es el fantástico Slant 225 de seis cilindros en línea, un ingenio de 3.687cc y 155cv a 4.500 revoluciones por minuto, que equipó al sedán GT, el cual fue reemplazado por el Dodge GTX. De hecho, y ya que había tanta diferencia entre el V8 y el Slant, a partir de 1972 la versión seis cilindros del Dodge GTX pasó a denominarse Polara Coupé, situación que dejó al V8 como único motor disponible para este modelo, lo cual le dio verdadera identidad al distanciarlo del resto de la gama. Ahora ya conoces la gran diferencia entre Dodge GTX y Polara. Dodge GTX y Polara. Yo no tenía ni idea. Número 4 Uno de los mejores autos construidos en Argentina. El Dodge GTX, siendo sinceros, jugaba y actualmente juega en otra liga. Participa en un campeonato en donde solo entran muscle car. ¿Y por qué no? Donde todos los competidores son motores deportivos. Autos como Ford Falcon Sprint, Torino 380W, Ford Mustang, Camaro y otros tantos autos fuera de lo común. La sensación de poder que entregan 212 caballos de fuerza, capaces de mover 1.600 kilos de 0 a 100 en 10 segundos. Son propios de un auto 100% fiel a la cultura norteamericana. Además, su transmisión manual de 4 velocidades fue diseñada con marchas largas y un embrague suave en su pisada. Hechos que confirman al Dodge GTX como un coche más pensado para devorar rectas que reviradas rutas de montañas. Y es que, al fin y al cabo, cada automóvil tiene un uso y un contexto. Por eso es lógico pensar que Chrysler dotase al mercado argentino de un modelo así. Destinado a ser usado por lugares con una geografía similar a la norteamericana. Idea comercial que vino desde México, donde Dodge ya producía el Dart GTS. Número 3. Mexicano con acento argentino. Posiblemente el inicio del Dodge GTX argentino, el cual algunas fuentes señalan como producto de un estudio de mercado realizado por Chrysler tras haber llevado de forma experimental un Dart GTS mexicano con motor V8 argentina. El Dodge Dart es una absoluta locura norteamericana en nuestro país. Comparte su base con el Valle 3. Que Chrysler haya tomado muchas referencias de un auto mexicano no cambian el hecho de que el Dodge GTX es un muscle car de fabricación argentina. Número 2. Misterioso motor canadiense de 230 HP. Año 1974. Aparentemente en este año el motor del Dodge GTX V8 se importaba de Canadá en vez de México. Lo cierto es que el color del bloc del motor V8 de 1974 a 1976 era de un color más anaranjado que el primero y el distribuidor era electrónico en vez de mecánico. En las publicaciones se anunciaba una potencia de 230 HP en vez de los 212 HP anteriores. En los manuales del usuario, la comprensión pasaba del 8.51 a 8.81 y el torque se mantenía en 42.6 kilogramos, pero a 2.000 revoluciones por minuto en vez de 2.600 revoluciones por minuto. No existen datos precisos, pero ninguna revista de aquella época tiene un registro de alguna prueba a esta motorización. Número 1. Los precios son una locura. En su época valía fortuna, y hoy valen más fortuna todavía. Un coupé original y en buen estado ronda los 30.000 dólares, al cambio actual unos 6 millones de pesos. Un gusto que muy poco se pueden dar, pero siendo sinceros es el sueño de muchos. Aunque sea una vez en la vida manejar esta mole de 1.600 kilos. Si tienes un Dodge GTX V8, no la vendas por nada de este mundo. Sus precios van en aumento año a año. Muy pocos en el mundo tienen la capacidad de aumentar su precio de reventa. Este es todo por el día de hoy. Si el video te gustó, por favor déjame un comentario. Nos vemos en la próxima.